¿Qué es la prestación económica que el ICCS otorga para gastos de entierro en casos de muerte por accidente, enfermedad o maternidad a las siguientes personas? Trabajador afiliado activo o en periodo de desempleo, este no debe de exceder a más de 60 días. La esposa o conviviente, el trabajador afiliado o en periodo de licencia sin goce de salario o desempleo, si a su fallecimiento hubiere tenido derecho a las prestaciones del servicio por maternidad, siempre que la muerte se deba a una enfermedad agravada del embarazo, parto, posparto o complicaciones del mismo. Al hijo menor de 7 años del trabajador afiliado o en periodo de licencia sin goce de salario o desempleo, si a su fallecimiento hubiere tenido derecho a las prestaciones del servicio. A los pensionados con el Acuerdo 97 de Junta Directiva, el valor de la cuota mortoria es de 1.237 quetzales con 50 centavos. Los requisitos para el pago son los siguientes, certificado original de defunción extendido por RENAP, factura original con sello de la funeraria, nombre completo de la persona fallecida, nombre, número de NIT de la persona que realiza el pago, este debe especificar lugar del sepelio, fotocopia del DPI de la persona que realiza el pago y RTU actualizado de la persona que realiza el pago. Sus aportes aseguran a su familia, por eso y más, el mejor seguro es el seguro social.